La indignación por la desaparición de 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, en septiembre del año pasado, se ha manifestado de muy diversas formas. Y al igual que ya lo hicieron colectivos como ilustradores con Ayotzinapa, Masterpiece México ofrece un espacio desde el arte para darle cauce. La meta de Masterpiece es invitar a todos a usar su talento para crear la paz y para la comprensión intercultural. Lo que pasó en Ayotzinapa es un símbolo y hay que convertir eso en un espacio para crear conciencia. Es uno de los objetivos de este concurso. El concurso Los 43 Desaparecidos tiene como primer objetivo articular la memoria colectiva de este doloroso hecho a través de la fotografía, el cuento y la caricatura. También queremos promover los derechos humanos y más en específico la libertad de expresión. Queremos crear memorias artísticas. Queremos que no se olvide lo que pasó o que no se banalicen. Creo que hay frustración, hay violencia y creo que allá el arte puede dar una posibilidad, una oportunidad para expresarse de otra manera y para llegar de una manera más directa a la gente a través de las artes. Se puede participar en el concurso en tres categorías, cuento, fotografía y caricatura. Los primeros lugares de cada una de estas viajarán a Colombia para presentar su trabajo en el festival Cine a la Calle y después harán una gira por México. Además, 45 participantes, 15 de cada categoría, asistirán a un taller con Maya Godet en fotografía, Francisco Santos Burgoa en cuento y Trino en caricatura. Es un taller de 10 horas para que los ganadores puedan profundizar su trabajo. Los trabajos se reciben a partir del día de hoy en el Museo de la Memoria y Tolerancia y la premiación se llevará a cabo en este espacio el 16 de abril de 2015. Noticias 22, Irma Gallo.